Música Participa en la quinta bienal de las artes visuales UNA 2018, Ezequiel Padilla y Estas, a realizarse en el mes de noviembre del 2018. Las categorías en las que puedes participar son bidimensional con pintura, fotografía, grabado e ilustración en sus distintas técnicas. Tridimensional con escultura, cerámica, arte objeto e instalación en sus diferentes técnicas. Y audiovisual con sonoro, videoarte y multimedia. Recuerda llenar la ficha de inscripción del sitio web y adjuntar la documentación solicitada. Copia de carnet de residente o tarjeta de identidad, currículo y portafolio artístico y adjunta la imagen de la obra y si es audiovisual, adjunta el archivo de audio y video. Es importante que al entregar la obra en las instalaciones del Centro de Arte y Cultura de UNA, debes de llevar la ficha y el acta de entrega a empresas que las descargas del sitio web. Los días y horarios de atención son únicamente los jueves y viernes de septiembre y octubre del 2018 en horarios de 9 de la mañana a 3.30 de la tarde.